bueno aquí vamos para otra aventura más hola qué tal amigos nos encontramos nuevamente en terreno tenemos el día de hoy el equipo Gold Cruiser de la marca Notka Macro enviado por la empresa Taxco Technology estamos en un terreno que ya les voy a mostrar a continuación es un terreno que está bastante erosionado por las lluvias y pues la idea es hacer una búsqueda con el fin de localizar pepitas de oro con este equipo vamos a amasar aquí qué es lo que pasa tenemos aquí el tipo de terreno como podemos ver hay roca de cuarzo incrustada en este tipo de tierra las aguas lluvias se van llevando a la tierra y lo que hace es que esto se desborone o ruede y se va acumulando la piedra de cuarzo y piedra de jaspe como podemos ver y es aquí en este pedazo que es más durito o más consistente van quedando atrapadas las pepitas de oro como podemos ver el agua baja y va dejando atrapado todo el material pesado bueno vamos a proceder a encender nuestro equipo y vamos a enseñarle el modo de calibración porque como podemos escuchar hay sonidos puede ser la mineralización del tipo de terreno entonces vamos a proceder a calibrarlo como podemos ver el equipo ya está calibrado y vamos a proceder a buscar en modo FAS que es un modo que nos permite discriminar la mineralización y las rocas calientes bueno aquí tengo una marca entre 48, 46, 47 voy a proceder a mostrar como nos marcan el tablero tenemos una buena marca, la marca de 46, 47, 45 puede ser una pepita de oro como podemos ver acá ha bajado el chorro de agua y ha depositado el material pesado aquí vamos a verificar de que se trata bueno vamos a proceder a verificar esta marca es una marca fija y vamos a proceder a verificar de que se trata ahora es que ya la tenemos en la palita vamos a proceder a verificar vamos a proceder a verificar ya la acabo de observar amigos, miren esta belleza la habíamos botado con la palita al inicio hermosa pepita de oro aquí está ahí está la pepita de oro en la punta de la pala voy a ponerla en el guante para que la puedan observar excelente, excelente resultado del Gold Cruiser en este sector hermosa pepita de oro vamos a pedirle al camarógrafo que la acerque un poquito una hermosa pepita de oro vamos a proceder a limpiarla un poco la vemos en este charco de agua mirenla que hermosura hermano de pepita una hermosa pepita de oro Gold Cruiser da excelentes resultados el Gold Cruiser de la marca Notka Macro excelente seguimos la búsqueda tenemos el modo Fast y da la marca 47 entonces vamos a tratar de ubicar mejor el objetivo para tratar de ubicarlo mejor lo que hacemos es retrocedemos un poco y oprimimos el botón Pinpoint y como podemos ver suena bastante y sube el cuadro de profundidad vamos a proceder a verificar esta marca con la marca Notka Macro parece que ya lo tenemos en la palita y y y y y y y y y Bueno, esta ocasión no era una pepita de oro, es la mitad de un balín o lo que conocemos como perdigón de escopeta de fistos. Ese sector antes era como de cacería, ya que antes era como especie de un bosque, entonces venían muchas personas a cacería, por eso encontramos este tipo de objetos en este sector. Seguimos en la búsqueda. Bueno, ahí tenemos la marca, vamos a tratar de ubicarlo mejor, parece que está ahí en la ubicación exacta como nos muestra el botón pinpoint. Lo devolvemos, hemos sostenido el botón de pinpoint y nos dice que es en este sector. Vamos a proceder a verificar la marca. A ver de qué se trata. Bueno compañeros, tenemos una balita de fistol o un balín. un perdigón de escopeta de balines. Aquí está la balita, veanla. Seguimos en la búsqueda. El nuevo FAT nos bota la marca de 30, 36, 40 y pues vamos a proceder a verificar de qué se trata. Vi un pequeño brillo, vamos a proceder con la palita. Veanla. 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 Aquí está, ahí se ve el brillo en medio de los guantes. Vamos a vaciarla aquí. Veanla. ¡Ay qué hermoso brillo! Veanla. En la palita está. Vamos a ponerla en el guante para que la acerpe mejor. Una hermosa pepita, veanla. Ahí está la pepita. Otra pepita para este grandioso equipo con buenas cualidades para la búsqueda de oro. Bueno amigos, aquí tenemos el resultado de esta búsqueda. Dos décimas de oro. Ahí tenemos las pepitas. ¿Los pueden ver? Para que nos demos cuenta que este equipo Gold Cruiser sí es efectivo en la búsqueda de pepitas de oro. Bueno, damos finalizada la búsqueda del día de hoy con unos excelentes resultados que nos dio el Gold Cruiser de la marca Nautica Macro enviado por la empresa Alcottonology. Agradecer a esta empresa y a esta marca por este apoyo y más adelante les estaremos mostrando los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!